4 animalitos huyen de su cruel amo y en el camino se harán grandes amigos, descubriendo que la unión hace la fuerza. Un reparto de primera bajo la dirección de Gloria María Solari para la obra infantil que se robará el corazón de toda la familia. Salting Bankies en la ciudad, una adaptación del clásico cuento de los hermanos Grimm. Este lunes 1 de enero a las 11 de la mañana, TV Perú, somos todos.